Debido a los casos de varicela que se han presentado en la zona norte del estado, la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, en coordinación con autoridades del sector salud, imparte capacitación a maestros y padres de familia para que tomen las medidas pertinentes y evitar que continúe propagándose esta enfermedad. En conjunto el sector salud ha implementado ciertas actividades como estrategia con la tendencia a disminuir la presencia de casos de varicela en nuestra comunidad. Hemos detectado que un punto importante es concientizar a los maestros en la detección oportuna de los signos y síntomas de la varicela para que no permitiesen la entrada a los planteles a los niños que estén infectados con varicela. También se trabaja con padres de familia para orientarlos respecto a esta enfermedad. Dándole una orientación adecuada a los padres de familia con la finalidad de que el bebé, niño o adulto que esté contaminado con varicela sufra un aislamiento dentro de la familia, que él tenga su plato, su vaso, sus tenedores. Si bien es cierto que la varicela es una enfermedad que se presenta en la niñez, esta se puede manifestar a cualquier edad y de manera más grave en recién nacidos, adultos mayores y personas que padecen del sistema inmunológico. En la zona norte se han presentado 107 casos y se espera que incremente la cifra para el mes de marzo. No olvide estar al pendiente de esta información para evitar posibles contagios. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez.